Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo tres ideas sencillas para decorar tu casa que las puedes hacer en menos de 10 minutos. Así que si te gusta el video, velo hasta el final porque yo sé que te va a dar muchas ideas también esto. Así que, besitos a todos y vamos a comenzar. Para la primera idea del Ginger Yard vamos a usar, esta es una linterna, preferiblemente búscala que tenga así algún diseño con huequitos. Esta la conseguí en TJ Maxx por $12.99. También necesitamos pintura en aerosol. Y yo voy a reusar esta tapita, era de un jarrón que se me rompió, entonces la guardé. Este lo había comprado en Ross por creo $5.99. Pero, si tú no tienes una tapita de estas que puedas reusar, puedes hacer una tapita como esta. O si no, puedes usar algo así para que lo tapes. Dependiendo de qué tamaño tenga la boquilla tuya o también algo así como esto. Y le pones la piedrita de acrílico arriba y también se te va a ver muy bonito. Así más o menos como este, que este yo lo había hecho anteriormente. Pero ya lo consigues del tamaño que tú quieres. Vamos a comenzar entonces por removerle esta parte de acá, porque eso no lo vamos a necesitar. Si tú quieres le puedes remover algunas otras cosas, pero este yo lo voy a dejar así. Recuerda la tapita de limpiarla muy bien antes de seguir con el siguiente paso. Ahora sí, vamos a darles unas dos o tres capas de pintura blanca. Quiero que quede así todo bien parejito. También recuerden por dentro, yo uso la pintura de Ross Tolion. O muchas veces puedes usar otra pintura que se llama Krylon. Es muy buena y seca muy rápido. Y este fue el resultado final. Pero si tú consigues una linterna así o con la figura más parecida a un ginger jar o un jarrón, trata de hacerlo porque estos jarrones están escasos y si los encuentras están un poco caros, en Amazon los puedes conseguir de todas maneras. Yo les dejo los enlaces acá abajo en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 Vamos a necesitar tres vasitos de cristal. Estos son de la tienda del Dollar Tree. Pintura en aerosol o puede ser pintura acrílica también si quieres. Pero encontré esta pintura y la ensayé y es muy buena. Costó 98 centavos en Home Depot y seca rápido. Tienen en color negro y blanco nomás. Y cinta de enmascarar o masking tape. Esta idea es súper fácil de hacer y te va a encantar el resultado. Lo único que tienes que hacer es poner el masking tape o cinta de enmascarar alrededor del vaso. Pero como este vaso es como un poquitico redondo, es un poco difícil. Así que hala un poquito la cinta. No importa que en la parte de arriba te quede arrugadito. Y la vas tú midiendo. Trata también de que quede como que igual en todos los lados. Y le vas pasando, le vas dando vuelta al vaso. Ya después, si tú quieres pintar la parte de arriba, también déjalo así. Si no, vas a ponerle más masking tape para que lo tapes totalmente. Y puedas pintar entonces la parte de abajo. Tú lo puedes pintar también de cualquier otro color. Dependiendo de cómo tengas tu casa decorada. Pero te recomiendo el blanco, el negro o el gris. Está muy de moda y esto le da mucha elegancia a una casa. Lo puedes usar igual para poner una velita. O si no, para poner cualquier matica, cualquier cosita que tú quieras decorar. Esta idea la puedes hacer en solamente 5 o 10 minutos máximo. Preferiblemente pinta los boca abajo. Y ya, es tan simple como quitarle la cinta a todo alrededor. Y mira cómo van quedando de preciosas. Este ya es el resultado final. Aquí yo te voy a enseñar dos ideas para usarla. Una es usando piedritas. Y ya le vas a poner una velita adentro. Y mira qué lindo. O lo que puedes hacer es ponerle agua, cortar una florecita y ponérsela. O también una ramita. Lo que puedes hacer es ponerle agua, cortar una florecita y ponérsela. Y ya le vas a ponerle agua. Y ya le vas a ponerle agua. para esta idea necesitamos jarrones de cristal no importa si son así redonditos o cuadrados también necesitamos gel floral estas son como unas bolitas de gel para que se mantenga húmeda las flores yo creo que como dos por cada jarrón y también unas velas flotantes es tan simple esta decoración simplemente le van a poner todo el gel floral adentro dependiendo del tamaño de tu jarroncito pero es una decoración muy fácil sencilla, económica y queda muy elegante mire que belleza decoración en un minuto que tal les parece estas bolitas de gel se usan realmente para hidratar las flores natural entonces recuerda ponerle vela que sea flotante no le pongas de las otras y ya mira este es el resultado final esta idea me la mandó uno de mis seguidores y me pareció tan linda tan económica y sobre todo muy elegante ¡Suscríbete al canal! espero amigos que te hayan gustado todas las ideas y recuerda que cada semana saco videos nuevos besitos a todos y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!